... Partieron. Por el centro, corre Cachetón en el primer lugar. Avanza por la tercera línea, Genchao. Tomando el primer lugar, la marimba va pasando al segundo. El tercero corre Cachetón. En el cuarto, el mediocre. Quinto, Locomonito, por fuera. Sexto lugar, Sills. Por el lado interior. Séptimo puesto, Chispesa. El octavo para Taravana. Están girando la curva. Y van a entrar a tierra derecha. Por el centro, la marimba en el primer lugar. Igualo Genchao. Corre Cachetón por fuera. Tres casi iguales. Van a enfrentar los 300. El cuarto, Locomonito. En el quinto, Sills. El sexto lugar, el mediocre. Sextimo se ubica por fuera. Tanquecillo. Último, 200. Genchao en el primer lugar. Va reaccionando la marimba. Atropella, Locomonito. Porro Palos al tercer lugar. Sills va pasando al cuarto. Y por fuera avanza. Tanquecillo al cuarto lugar. Tres casi iguales. Locomonito. Porro Palos sacando ventaja. Tanquecillo iniciado. Atropella, final muy tardía. Locomonito, dos cuerpos. Y gana Locomonito. El segundo para la marimba. El tercero lo define Genchao con Tanquecillo. En el quinto, Sills. El sexto corre Cachetón. En el séptimo, Taravana. El octavo, el mediocre. En el último, Chispesa.